Música No te estás contenta contigo misma sin protanita Me sigue el canto que hace el llanto de cascar No me estoy diciendo que tiene miedo que yo te voy Que el viste, no yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu piel No te quiero que tengo que ser mi vida también Te quiero así, te amo así, siempre así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre esas las mujeres Y no te gustan cosas, solo son el suelo de mi noche Yo te daré como viste, llámate de otra noche Porque te quiero así Oye, ay, ay Que sueldo Que sueldo Que sueldo Quizás me cuesta contigo mi mar si no tan linda, me sigues tanto que hasta el llanto dejas caer. Te estoy diciendo que tienes miedo que yo te vencí, que en mi camino yo me enamoré de otra mujer. Ya no sabes que yo me estoy queriendo con tu piel, no hay nada en la tierra que tenga tu pierna, me sigues tanto que hasta el llanto dejas caer. Pero así, te amo así, te amo así como tú eres, yo tengo aquí por ser así entre tantas mujeres. Me gustan todos, todos los cielos de mi noche, yo te haré todo mi ser, jamás perdido la noche, porque me lloré. Cómo no, ahí tuvimos a Ceci, Ceci no venía a cantar ahora, pero yo la puse en la lista de todas maneras. Ustedes saben que cuando ustedes manden, no, yo ya tengo su nombre en mi lista. A continuación tenemos a Chabela, la que me ganó el reto la otra semana.